Sí, en realidad nosotros hace rato que teníamos ganas de dar una formación así que tenga una continuidad de masajes y estuve averiguando en todo el país y me hablaron mucho de Graciela Giorgetti que es una persona que hace 25 años que da formaciones en el país está avalada por la Embajada de Japón y es una alumna directa de Namikoshi que es como una de las personas que son los referentes del Shiatsu en Japón entonces me hablaron de ella, ella se acercó, me fui a Buenos Aires conocí su escuela, es una escuela internacional, hace 25 años que forma alumnos y lo que nosotros vamos a proponer acá en Lumina es un operador de Shiatsu porque ella considera que para ser un terapeuta de Shiatsu es como un escalafón más son igual, son 400 horas de trabajo, muchas son online, todo lo que es anatomía, fisiología es online por computadora y otras partes, las que son específicas de Shiatsu las vienen a dar de Buenos Aires se va a dividir en 5 módulos intensivos y se pueden tomar los módulos que si te interesan hacerlos separados porque te interesa una temática, los tomas separados pero si te interesa tener la certificación de operador de Shiatsu, sí tenés que hacer todos los módulos completos y lo que hicimos este año para que la gente conozca, porque yo antes de hacer una formación con alguien lo primero que quiero hacer es ver si el profesor me vibra, si me gusta, si me parece serio hicimos este año en noviembre, el 22 y 23 de noviembre, una primera formación que es de Shiatsu Sit que es todo este trabajo en silla que se ve en los aeropuertos para que la gente que quiera conocerla a ella y ver cómo trabaja su escuela venga, conozca y ya está dentro de la currícula que necesita para la formación o puede venir a hacerla aisladamente esa... Claro, durante esos dos días, que sería un sábado y domingo todo el día se trabaja, sábado y domingo Así que por más información pueden pasar por el espacio Lumina y acá estamos reservando vacantes, falta poquito y se puede hacer aislado Hay que inscribirse con tiempo Sí, hay que inscribirse con tiempo porque no hay muchas vacantes Así que bueno, nada Así que todavía queda tiempito y bueno, a conocer esta... A conocer a esta profesora Así que bueno Digamos, un embasaje muy particular Es interesante porque es como dar la posibilidad a tener de alguna manera una formación Yo quería que haya una formación sobre todo para la gente joven que por ahí está, que no se va a estudiar y está como un año dando vueltas Y está bueno que tomen herramientas porque para mí el masaje siempre sirve Es una herramienta que la tenés en las manos y después viajás y... Claro, es una herramienta que siempre está con vos Es una herramienta que está con vos Que no tenés que llevar la UPA Así que bueno, nada Que pasen a averiguar Pueden venir a probar el módulo Simplemente venir a conocerla a ella Y es algo que continúa el año que viene Esto es como para que la gente que la conozca diga Bueno, el año que viene me gustaría La quiero conocer y hago este primer módulo Claro De conocer la escuela ¿Y en el tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De capacitación y de preparación Son dos años Dos años Mínimo dos años Podés hacer módulos separados Pero para la certificación, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!